mientras ellos apoyaban a la dictadura. Porque ¿cómo se puede pretender imponer por una ley la interpretación de un hecho como una guerra civil? Os voy a hacer una pequeña introducción porque lo que ha pasado en el Congreso con Pachi López y Vox es una vergüenza. Se estaba debatiendo la memoria democrática después de las leyes aprobadas por Partido Popular y Vox en las diferentes comunidades autónomas donde gobiernan y ahí salía un diputado socialista a decir barbaridades. Ahí es cuando salía el diputado de Vox, José María Sánchez a darle una lección de historia al joven socialista. El portavoz del Partido Socialista, Pachi López, no muy contento con el discurso y totalitario como siempre, ordenaba al presidente del Pleno que le cerrara el micro al diputado de Vox. Acompáñame porque ha sido uno de los momentos más totalitarios que he visto en el Congreso de los Diputados. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta qué opinas de esto que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Una de las batallas de nuestro tiempo es sin duda la lucha contra la pérdida de memoria sobre lo inmediato. Nos referimos con ello a acontecimientos recientes que sin duda han causado un inconmesurable dolor a nuestro país como puede ser el terrorismo yihadista, el terrorismo etarra o los crímenes de Estado contra las víctimas del franquismo. Lo que jamás pensé es que en esa lucha contra la pérdida de memoria sobre lo inmediato tendríamos que librar también batalla prácticamente en tiempo real. Y es que hace apenas 72 horas que en nuestro país el tercer partido en escaños concitó a lo mejorcito de cada casa. El que no hizo un alegato contra la inmigración lo hizo a favor del cierre de fronteras. El que antes de ayer tuvo un sueño húmedo viendo colgado de los pies al presidente del Gobierno ayer apeló directamente a la violencia hablando de patadas y gorrazos y en definitiva se trató de una reunión en la que muchos no se pusieron cara al sol simplemente porque era en un lugar cerrado. En un debate sobre la memoria histórica, el diputado socialista demuestra cómo los socialistas tergiversan la historia. Nada más empezar. Pero de toda esa sopa de barbaridades que pudimos escuchar contra los que pensamos distinto contra los demócratas, contra los liberales, contra los democristianos también señores del Partido Popular. Que ustedes respetáis todas las opiniones, claro. Sobre todo contra el alma y motor de la Unión Europea, que no es otra que la Unión en la diversidad, el ingrediente que más se les atragantó es sin duda contra el que más arremetieron, el Estado. Y es verdad que a la extrema derecha eso de la justicia social se le hace bola. Pero creo que hoy aquí en este Congreso los 317 diputados demócratas tenemos que decirles alto y claro que la democracia no lo aguanta todo, que no hay que dar la por hecha y que por eso vamos a defenderla día a día. Porque gracias a ella y a su constitución hoy tenemos un país mejor. Un país en el que personas como yo, un graduado, gracias a ser becado, orgulloso de ser de pueblo, rural, homosexual, hijo de trabajadores, nieto de agricultores, se puede subir a esta tribuna y hablar en igualdad de condiciones que una persona nacida en alta cuna. Porque la justicia social, señorías, funciona. Porque el estado del bienestar funciona. Porque la democracia liberal, señorías, funciona muchas veces a pesar de ustedes. Porque hoy España es un país próspero, íntegro y mejor. Gracias al esfuerzo colectivo de una ciudadanía comprometida con el Estado y con una de sus principales herramientas. Pero no estamos hablando de memoria histórica. La justicia social, la única capaz de garantizar la redistribución de renta y de riqueza para conquistar lo que en su día también nos enseñó un hombre de Estado, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Que las desigualdades en la cuna no se conviertan en la cuna de todas las desigualdades. Para eso estamos los demócratas defendiendo la justicia social en este país. Los que respetan las opiniones, la ideología de otras personas, siempre que suben a la tribuna se denominan como los auténticos demócratas. Porque los que tienen enfrente no lo son. Y ya dirá que son unos franquistas, fascistas y demás. Al tiempo. Claro que sí. Ningún demócrata puede quedar silente. Se puede quedar en silencio ante estos ataques a la línea de flotación de nuestro país. Un país que sigue avanzando pero que sigue teniendo un debe. Un debe con todos aquellos que defendieron a nuestro país de la dictadura. ¡Qué barbaridad! Un liberal atacando al socialismo. Pero ¿cómo puede ser? Y por eso esta moción que traemos hoy va a servir como oportunidad para podernos retratar. Y es que se empieza menospreciando la memoria y se acaba por derogar la dignidad. Y de ahí a acabar con la democracia solo hay un paso que la extrema derecha parece empeñada en dar. Señorías, desde que el Partido Popular metió hasta la cocina en los gobiernos autonómicos a la extrema derecha, aquí en nuestro país se ha vuelto a tratar la memoria democrática como un asunto divisivo. Hombre, es que es una ley que aprobasteis en la legislatura anterior en la cual contáis la historia como a ustedes os interesa. Pues entiende que cuando lleguen los otros partidos al gobierno quieran quitarla. Como ha pasado en distintos gobiernos autonómicos. Es que... Volviendo a establecer víctimas de primera y víctimas de segunda. Menospreciando. Pero si sois ustedes los que declaráis víctimas de primera y víctimas de segunda. El legado de quienes lucharon contra el franquismo haciendo que sufran hoy una tercera victimización. Asesinadas en la guerra y en la dictadura primero. Olvidadas en la transición y en la democracia después. Y por último derogadas con la entrada de la ultraderecha en los gobiernos autonómicos. Y las personas que fueron asesinadas durante la república por gente de izquierdas. La gente que fue asesinada durante la guerra civil a diestro y siniestro sin culpa ninguna por parte del bando republicano. Esas para ustedes son víctimas de segunda. Si de verdad os acordarais de todas esas víctimas inocentes durante toda esta etapa de nuestra historia. Seguramente os apoyaríamos. Pero ustedes aprovecháis el contexto, el poder, para contar la historia desde vuestro punto de vista. Omitiendo muchas partes de la historia. Y encima lo hacen a través de un eufemismo que nosotros desde luego consideramos que es absolutamente inaceptable. Aún no nos habíamos recuperado de los hilitos de plastilina de Rajoy para referirse a la mayor crisis ambiental de nuestro país. O de las dos ranas de Aguirre para referirse a los casos de corrupción que la rodeaban cuando ahora nos vienen a hablar de Concordia. Se lo digo sinceramente, señorías, que hay que tener mucho cuajo, de verdad lo digo, para llamar Concordia a la mayor infamia que se recuerda en nuestro país contra las víctimas del franquismo y de la dictadura. Concordia, dices tú. Que subís a la tribuna todos los de vuestro partido y decís ultraderecha fascistas tres o cuatro veces por minuto. Ustedes, Concordia. Ustedes tendéis puentes, ¿no? Ustedes. Y es verdad, y es verdad que la derecha nunca ha creído en las políticas memorialistas, pero de ahí a derogarlas es un paso que jamás antes se habían atrevido a dar, devolviendo al olvido a quienes aún no hemos terminado de sacar de las cunetas. Es injusto y es indigno que esto ocurra 88 años después del inicio de la guerra de España. Lo vuelvo a reiterar. Si sacáramos a todo el mundo, si nos acordáramos de todo el mundo, si publicáramos a todos esos restos humanos que se encuentran en las cunetas, sea de un bando o de otro, perfecto. ¿Quién no quiere reparar ese daño? Nadie. Porque vivimos ya en una democracia. Es un tiempo pasado. La guerra y la dictadura. Pero ustedes aprovecháis ese periodo histórico para hacer política con esa ley de memoria histórica. Es lo que habéis conseguido. Que se deroguen en distintas comunidades autónomas. Este pleno acordó por la unanimidad de sus miembros en el año 2004 dignificar, reconocer y reparar a las víctimas de la guerra. Desde esa base, España ha avanzado legislativamente en materia de memoria, a lo largo y ancho del país, muchas veces con el concurso y gracias al apoyo del Partido Popular, bebiendo todos de un mismo principio inspirador, la garantía de no repetición, ahora puesta en cuestión por el segundo partido de la oposición. Normal que la Organización de Naciones Unidas les haya preguntado a estos gobiernos autonómicos cómo van a hacer para conjugar la derogación de las mal llamadas leyes de concordia con el deber y el derecho a buscar la verdad, la justicia y la reparación. ¿Aprobasteis esa ley de memoria histórica? Compartidos como Bildu. Amigo. Compartidos como Bildu. Herederos políticos de la que fue una banda terrorista. Con Bildu. Probablemente estos matatos de la ONU no les convenzan hoy a ustedes. No en vano hace poco les dijeron básicamente que es que no sabían ni leer. Seguramente, en fin, que mis argumentos ni les cuento, ¿no? Poco les va a ayudar para convencerles. Pero a un arriesgo de pecar de Bisoñez quiero volver a hacer una invitación a que por favor ustedes retiren esas leyes de la vergüenza, esas leyes de la discordia. Es muy regulero este diputado. Vamos a pasar a la intervención de Vox. Seguramente la gran mayoría haya pasado para adelante porque es que es inaguantable este tipo. Con la venia. Dice el señor Milley, presidente de la República Argentina, el domingo pasado en Madrid, dijo que el socialismo solo lleva a la pobreza y a la muerte. Y quien diga lo contrario es un ignorante o un mentiroso. Bueno, yo creo que falta, le falta al señor Milley. La ideología, el pensamiento político que más muertes ha conllevado en toda la historia. La zona secante que es la de los que son al tiempo ignorantes y mentirosos, que son los promotores de esta iniciativa. Ignorantes y mentirosos como lo serán todos aquellos que la apoyen. Como son ignorantes y mentirosos aquellos promotores de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, de cuantas leyes de ese contenido se han promulgado en distintas comunidades autónomas. Los antecedentes de la mal llamada memoria histórica o memoria democrática son tanto como la expresión de la pulsión totalitaria del socialismo. Pulsión que nosotros conocemos bien en esos periodos que ustedes quieren olvidar en razón de estas leyes. Y voy a hablar de la Segunda República, que para ustedes no existe. Para ustedes no existe. Aparte de antecedentes normativos a cual peor y represivo de todas las libertades públicas desde la proclamación del 14 de abril, baste citar la aberrante ley de defensa de la República de 21 de octubre de 1931, que privó de eficacia a muchísimos derechos fundamentales y además consagró la arbitrariedad gubernamental. El ministro de Gobernación podía cerrar periódicos sin recurso a la jurisdicción, simplemente porque considerase que su línea editorial era agresión a la República. Mira, pues dentro de poco con Pedro Sánchez puede que pase. Se disolvieron decenas de asociaciones. La Segunda República es una etapa histórica del siglo XX en España que a los socialistas, a los progres, a los podemitas les encanta porque bandean sus banderas tricolor, pero después no les gusta entrar en muchos detalles de esa etapa. Se suspendieron reuniones, manifestaciones con el único fundamento de una sospecha de hipotética alteración de la paz pública. Por no hablar de lo que ya he mencionado, es decir, la represión ideológica en los medios de comunicación que cobró límites insospechados. Unamuno dijo que solicitaba la rehabilitación de la ley de prensa de 1883, es decir, la de la monarquía, porque consideraba que dejaba más libertad que el nuevo régimen republicano. En la izquierda, en el debate parlamentario, en estos asientos que ustedes ahora ocupan, se dijo que era una ley fascista y el señor Barriovero, que no era precisamente un señor conservador, dijo que esa ley suponía poner la República bajo tutela policial. Ni qué decir tiene la opinión que tenía el presidente Azaña, entonces presidente del Gobierno provisional hasta la promulgación de la Constitución, de la prensa a la que calificó en este salón de plenos de reptiles. Todos aquellos que no coincidían con la defensa de la República eran reptiles y debían ser silenciados o extinguidos, no en sentido físico. Eso llegó un poco más tarde, porque tampoco se privaron de dar muerte a miles de inocentes. La represión ideológica y el adoctrinamiento son constantes de la historia de la izquierda, no española, de toda la izquierda en todo el mundo. Basta citar el conocido discurso de Lenin de 1820 sobre lo que tiene que ser la educación y los educadores. O aquella frase celebérrima de un señor que todavía en el año 74 le disputaba a Felipe González la secretaría general del Partido Socialista en Suiguen, Rodolfo Llopis, que había sido director general en la República. Hay que apoderarse del alma de los niños. Ese es el grito, el lenguaje pedagógico de la revolución rusa. Esta ley es inconstitucional, la ley de memoria democrática, como antes la histórica, como la derogada en Aragón, es inconstitucional porque está repleta de preceptos que violentan a sabiendas de sus promotores derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona y el libre desarrollo y la personalidad. La libertad ideológica, el principio de la licidad, por ejemplo, en relación con el valle de los caídos. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de producción y creación literaria artística, todo ello, etcétera. Por no hablar de la educación, claro, la jurisprudencia constitucional dice que en los centros públicos tiene que regir el principio de neutralidad ideológica, pero ¿cómo va a haber neutralidad ideológica cuando hay una verdad oficial establecida a golpe de ley por un gobierno? ¿Pero de qué estamos hablando? Pero ustedes saben que el Tribunal Constitucional que ha de juzgar los recursos ya formulados y entablados es un tribunal que ustedes han controlado políticamente, porque son amigos de la manipulación, de la represión ideológica, no creen en la libertad y además son necios, porque ¿cómo se puede pretender imponer por una ley la interpretación de un hecho como una guerra civil, que es un hecho que causa muerte, devastación y que remueve las conciencias? Cada uno de los que la sufrieron y sus herederos tienen sentimientos y opiniones distintas. Es imposible. Muchísimas gracias, el tiempo ha terminado, señoría. Le corta el micro. Anda que hace lo mismo con otro diputado socialista. Anda que hace lo mismo con los diputados socialistas. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué repaso le ha dado, ¿eh? Qué repaso le ha dado este diputado de Vox, José María Sánchez. ¿Qué lección de memoria democrática, de memoria histórica, de lo que queráis? La realidad es la realidad por mucho... Un momento, ¿qué pasa? Por el artículo 71.3, porque creo que no podemos permitir ya que gente sin ninguna educación y sin ningún respeto vaya a la ninguna a vomitar sus insultos contra los socialistas o contra los representantes de cualquier otra ideología que dieron su vida por defender la libertad y la democracia en este país mientras ellos apoyaban a la dictadura. Creo que es tiempo... ¿Que ellos apoyaban a la dictadura? ¿Pero cómo van a apoyar la dictadura si la gente que está en Vox, el más mayor, sería un niño cuando finalizó la dictadura? ¿Pero qué me estás contando? Qué sinvergüenza. Ya, creo que es tiempo ya de no permitir... Qué sinvergüenza. Creo que es tiempo ya de no permitir ni estos discursos, ni estos comportamientos, ni en la Cámara, ni en el diario de sesiones. Por eso pedimos que se retire. ¡Qué puñeteros autoritarios! ¡Qué puñeteros dictadores! ¿Qué os gustaría a ustedes? Pachi López, te lo digo, eres un totalitario. Eres un totalitario. Y a ti te encantaría tener lo que tuvo Franco durante 40 años. ¡Te encantaría! Así será, señor López. Se retirará del diario de sesiones la palabra posterior. Acaba de reto. ¿Cuántas barbaridades se dicen en el Congreso de los Diputados contra Vox y contra el Partido Popular, contra Ayuso, contra Abascal y no se retira nunca nada del diario de sesiones? Esto es una vergüenza. Aquí os dejo este fragmento, aquí os dejo este vídeo, este debate, para que ustedes lo valoreis. Es una vergüenza lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, todos los días, que hay pleno, porque no hay muchos. ¡Qué vergüenza! Este es el debate que quieren los socialistas. Podéis decir lo que yo os deje. Es una vergüenza.